1, 2, 3 Cuéntale a la gente que tu no me olvidas Para que conozcan toda la verdad Diles que me quieres como yo te quiero Y aunque pase el tiempo no te de olvidar Diles que tu mundo es color de rosa Que eres muy dichosa si estás junto a mí Diles que tu esencia la traigo en las venas Para que se enteren que eres para mí Nuestros cuerpos cuando se unen Tu volcán en erupción Manate al interminable De caricias y de amor Cuéntale a la gente que me quieres de verdad Para que nadie se atreva A quererte enamorar Cuéntale a la gente que tu no me olvidas Y de tu belleza yo me enamoré Tienes tu mirada una chispa de encanto Yo te quiero tanto Lo sabes muy bien Nuestros cuerpos cuando se unen Tu volcán en erupción Manate al interminable De caricias y de amor Cuéntale a la gente que me quieres de verdad Para que nadie se atreva A quererte enamorar Tienes tu mirada Tienes tu mirada Tienes tu mirada Gracias.